¡Suscríbete! Ya da igual que ya no vas a impresionar Que lo bueno y lo que importa están los besos Y eso es lo que quiero, besos Que todas las mañanas me despierten, besos Sea por la tarde y siga habiendo besos Luego por la noche me den más besos pa' cenar Y dime por qué tú te echas un cremos por el cuerpo Si no se te ven y se te han olvidado los sentimientos Tienes que empezar por resolver lo que tienes dentro Y no piensas casi en los demás que más darás y mal o bien Mucho metrosexual y faltan besos y eso es lo que quiero Besos, todas las mañanas me despierten, besos Sea por la tarde y siga habiendo besos Luego por la noche me den más besos pa' cenar Y eso es lo que quiero, besos Y eso es lo que quiero, besos Luego por la noche me den más besos pa' cenar Y tú párate a ver que los que ya te quieren no miran eso Solo quieren ver ese guiño de ojos incomplejos La dulce milla Carolina no tiene edad para hacer el amor Su madre la estará buscando, eso es lo que creo yo No puedo echarla de mi casa, me dice que no tiene dónde dormir Después se mete en mi cama, eso es mucho para mí Esa va a ser mi vida, pequeña Carolina Vete por favor Carolina, trátame bien, no te rías de mí No me arranques la piel Carolina, trátame bien O al final te tendré que comer No queda la ciudad esquina Tras la que yo me pueda esconder Siempre aparece Carolina con algún tipo de interés La reina de las medicinas Que no se venden en farmacia legal Vinagre para las heridas